Hoy amanecí sin ti, después de una noche intensa que en mi cama yo te di ¿Por qué no te tengo aquí? ¿Será que estoy soñando y ando loco yo pensando en ti? Hoy amanecí sin ti, después de una noche intensa que te di ¿Por qué no te tengo aquí? ¿Será que estoy soñando y ando loco yo pensando en ti? Todo comenzó como unas copas, hablaste de lo que te vuelve loca Solo puras vibras positivas y una sonrisa que me daba vida Y calentamos el tema, subió de grado, me agrado, pensamientos malos por mi mente pasaron Y tú continuabas diciendo que deseabas masaje por tu cuerpo porque andabas estresada Vi yo con muchas ganas de hacerme tu dueño, hacerte todo tu sueño realidad Sabía que ese era el momento de decirte vámonos sin regresar Entonces ahí fue cuando te entregaste a mi Me dijiste que te robara, que eras pa' mi Hoy amanecí sin ti, después de una noche intensa que en mi cama yo te di ¿Por qué no te tengo aquí? ¿Será que estoy soñando y ando loco yo pensando en ti? Hoy amanecí sin ti, después de una noche intensa que te di ¿Por qué no te tengo aquí? ¿Será que estoy soñando y ando loco yo pensando en ti? Mami lo siento, pero yo no sé en qué momento cometí el error tan violento De entregarte todo lo que siento pa' ti Mami no entiendo, ayer gané y ahora estoy perdiendo Ahora sé que estaba mintiendo, se jode en verdad no me arrepiento Y ahora tú te fuiste y verás, como es la vida por fin Es que tú nunca vas a encontrar, quien te acaricie allí Tente de todo, quien haga todo, solo por verte feliz Tente de un beso y vuelve tus sesos, como te la pago a ti Chica, chica tú no ves, eh, que yo soy el que te sabe querer Chica, tú no ves, eh, que tú sabes que yo te maté ayer Chica, tú no ves, eh, que yo soy el que te sabe querer Chica tú no ves, eh, y tú sabes que yo te maté ayer Hoy amanecí sin ti, después de una noche intensa que en mi cama yo te di ¿Por qué no te tengo aquí? ¿Será que estoy soñando y ando loco yo pensando en ti? Hoy amanecí sin ti, después de una noche intensa que te di ¿Por qué no te tengo aquí? ¿Será que estoy soñando y ando loco yo pensando en ti? Fue una de esas noches que nunca olvidas y otra de esas noches que quiere que se repita Esto es un clásico, Get a Star y Don Carmelo, producido por Diesel, D-section Este es otro nivel de música, desde el concilio musical, Ratchay El escritor de escritores